Mentiroso Que lo mentiroso cae primero Eso me decía Gracias a Dios descubrí tu juego Ya no estoy perdida Que soy soltero y que te amo Me repetías Como una tonta yo tus palabras Me las creía No me digas amor Ya sé tu mentira Contame una de esas de vaqueros En las que creía No me digas amor Ya sé tu mentira Contame una de esas de vaqueros Como antes lo hacías Y caíste Mentiroso Ahora supe que eras casado Y con familia En un instante todo mi mundo Desaparecía Entiendo por qué no contestabas Y yo sufría Ni se te ocurra decir que me amabas Aquí esto termina No me digas amor Ya sé tu mentira Contame una de esas de vaqueros En las que creía No me digas amor Ya sé tu mentira Contame una de esas de vaqueros Como antes lo hacías No me digas amor Ya sé tu mentira Contame una de esas de vaqueros En las que creía No me digas amor Ya sé tu mentira Contame una de esas de vaqueros Como antes lo hacías Contame una de esas de vaqueros 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 Contame una de esas de vaqueros